La construcción de un nuevo aeropuerto internacional y el megaproyecto del perrocarril prometió el mandatario sandinista, los cuales llevan años estando solo en papel. La particularidad esta vez es que las obras, según el régimen, se realizarían con China, un país al que Ortega intenta posicionar como su principal socio comercial. Ayer, 16 de octubre, el gobierno orteguista suscribió con la empresa china el contrato de reconstrucción, ampliación y mejoramiento del aeropuerto internacional Punta Huete, el cual tendrá capacidad para atender por año hasta 3.5 millones de pasajeros. A este podrán arribar aeronaves de mayor tamaño que los que llegan al aeropuerto sandino. En cuanto al megaproyecto del ferrocarril la vocera sandinista Rosario Murillo, anunció que firmarán acuerdos de cooperación para ejecutar proyectos viales, entre estos la construcción de un ferrocarril que conectará Managua, Masaya, Granada,